Hoy es que estoy contento, que el rey se aconseja Siéntate a mi lado y tomate un traje Que la vida es buena, la vida es buena Buenísima Que la vida es buena Es buen trabajador, que sale del trabajo, que va para su casa Que la vida es buena, y con el dinero que ha ganado no me alcanza a panar Que la vida es buena Hoy es una de cal, una de arena y tira pa'lante pa' ver lo que queda